Hola amigos, vamos a entrar en la etapa ya final del programa Infoanálisis. Este es un programa, como dije, para la gente inteligente. ¿Cuántos fueron los votos para lo que ocurrió en Argentina? Según la agencia de Noticias F, fueron 129 votos a favor de legalizar el aborto, desmenalizar el aborto, 125 en contra y una abstención. Muy bien, bueno, hay una buena noticia. Aquí ya se disipó el rumor de que el presidente Varela había ido a Rusia nada más al partido del Mundial de Fútbol entre Panamá y sus equipos que va a confrontar, sino que aparece una foto del presidente Juan Carlos Varela con el jefe de Estado ruso, Vladimir Putin, así que ya eso deja atrás ese tipo de inquietudes. Los puestos más importantes, como lo explicó Camila, era el puesto del presidente de la FIFA, Vladimir Putin y Juan Carlos Varela. Hasta ahora solamente dos jefes de Estado latinoamericanos han hecho presencia pública, son Evo Morales y Juan Carlos Varela. Y Evo que no fue al Mundial. No, yo estoy diciéndote nada, lo que físicamente se ha visto, ¿no? Estaba ahí cerca, sí. La otra noticia en este aspecto es la siguiente. Recuerden ustedes que el presidente de Argentina dio una orden ejecutiva de que ningún ministro podía ir al Mundial de Fútbol. Ningún ministro dijo, no es que no van a ir con fondos de Estado, ni siquiera con sus propios fondos. Porque se iban ahí todos. Me explico, porque es un país futbolero, es un país verdaderamente futbolero. Me parece muy bien lo que hizo el presidente, porque el Mundial no puede parar a un país. Argentina es tan futbolero. Tú me lo has explicado bien porque tú has ido allá. Que en Argentina, cuando juegan los equipos locales, no se permite que los adversarios entren al estadio. Eso es único. Yo invité a mis hijas, fuimos a Argentina. Y se me ocurrió, estando en Argentina, vamos a ver un partido de fútbol. En el Monumental. En el Monumental. Le voy a hacer una descripción que suena casi apocalíptica, ¿no? Bueno, fuimos muy bien, hicimos muy buenos boletos, muy cerca de la cancha, señor Múrga, ¿ok? En un área... En el área, para los que no saben, el Monumental es la cancha del River. Ah, gracias. Con el Lanús. Del River Plate. Con el Lanús. River Plate, ¿ok? Un ambiente como de carnaval, señor Múrga. Antes, ¿cómo dice el partido? No, ellos disfrazan a los perros, a los pericos, a todo mundo lo disfrazan. Aquí le va a estar, porque entonces, lleno a Rabiana, entonces yo dentro de mi ignorancia, el tema, digo, oye, esos que están allá en esa casi una jaula, ya, con una cerca, eran el equipo visitante. O sea, los fanáticos de Lanús, porque ellos... Un alambre ciclón, o sea, me explico, ¿no? Así como si fueran detenidos en un... En el estadio, había un área específica para los fanáticos del equipo contrario. Que me parece bien, y después... Y entonces, cuando acabó el juego, sacaron a los visitantes primero, ellos tenían que salir todos primero, y luego, los que estábamos del lado del River, nos podíamos parar y salir del estadio. Y con todas las medidas de seguridad, hubo nueve apuñalamientos afuera del estadio. Pero bueno, creo que ahora mismo ya no dejan entrar... No, ya no dejan. ...a los equipos visitantes. Bueno, que eso es lo que pasa cuando la gente no sabe lidiar con su entusiasmo y todo lo demás. Las pasiones, ¿no? Con sus pasiones. Entonces, bueno, nosotros sentaditos, pues muy desconocedores de la pasión del fútbol, que hay en... Bueno, yo conozco y sabía, pero no estos extremos que les voy a contar. Dentro del calor del ambiente, la gente comenzó a brincar. ¿Usted lo ha visto en la televisión, que la gente brinca? No, 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 espérez, espérez, espérez. Eso es horrible. Eso era un sismo 9.5. Era un sismo, era casi que un terremoto se murió. El estadio timbra, no fuera de broma. O sea, la gente brinca, porque lo hacen todos a la vez, y entonces el estadio tiembla. No, por una parte. Por la otra, y lo digo, por supuesto, que siendo objetivo, habían ríos de orina. Los que están más arriba, como que orinan ahí arriba, y los ríos de orina van bajando. La cosa, mira, apocalíptica. Espantosa. Por mí, se atiren toda la cerveza que quieran en el Rommel, pero eso sí estaba asqueroso. Pero esto es un ambiente, ahora vamos a la parte positiva, un ambiente verdaderamente apasionado. No, y fuera del estadio, Guillermo, porque yo una vez... Y eso de la Boca River. Eso sí ha sido... Yo una vez estuve cuando hubo un encuentro entre Boca River, pero no entré al estadio. Pero yo vi toda la ciudad empapelada, todo el mundo tenía que ver con ese juego. Sí, ese partido. Ese partido que son los dos equipos principales de la capital. Y, bueno, yo vi eso, que la gente disfrazaba a los perros, a los vestidos. Y esa gente que yo veía no iba para el estadio. Ellos se tatúan, los jugadores, el rostro de los jugadores, se los tatúan en los brazos. Hay una noticia interesante, y es que... ¿Qué ha pasado? En la crisis de Nicaragua, que es muy seria. Hay más muertos, los que se están diciendo, que se están publicando. Eso es lo que están diciendo. Y muchos jóvenes, son los que están muriendo. Pero ya dice que aceptó la cosa. No, no, la iglesia nicaragüense está convocando a un diálogo para buscar una salida, yo diría que una salida negociada. Ya van más de ciento cincuenta y tantos muertos. No, y ya Ortega le comunicó a Estados Unidos que iba a adelantar las elecciones. No, pero eso no, sino que la iglesia... A ver, primero fueron los empresarios. Los empresarios. Ahora es la iglesia misma que ha tomado un rol protagónico. Y tengo la impresión de que el señor Ortega va a tener que negociar una salida, una salida... Pero creo que ya la comunicó. No, que yo sepa. Como que vi que el obispo había dicho... Ya la oposición ha convocado un paro 24 horas para el jueves. O sea, para hoy, este es el paro convocado. Pero lo que pasa, señor Murguer, es que el impacto que ha tenido eso es muy negativo. Eso que les contamos nosotros hace un instante, los camioneros que circulan a diario por la cartera panamericana, que llevan y traen diferentes tipos de mercancías, están detenidos. O sea, hay un tranque, yo creo que más de un día... Camila, ¿no? No, había un barameño que decía que le había estado siete días en un tranque. Entonces esos tipos no tienen agua, no tienen comida. Una cosa, porque son áreas inhóspitas. Entonces ayer les advirtieron, dice, mira, si ustedes tratan de salir de aquí, vamos a incendiarle la mercancía. Bueno, eso es triste para que veas lo que un país pierde la tranquilidad. Nicaragua era el país con la mejor policía del área centroamericana. Era la policía más completa, Guillermo. Era independiente. Era una guerra, ¿no? No, y te voy a explicar cómo lo hacían. El presidente que se iba, el que se iba, Guillermo, nombraba al jefe de la policía para que el nuevo presidente no lo cambiara. Sino que cuando el presidente que se iba, terminaba, él nombraba un jefe de la policía. Esa era una manera de tener un seguro para que si ganaba la oposición no cambiara al jefe de la policía. Entonces, eso hizo que Nicaragua, yo te lo digo porque mi hijo estudió dos años en el Incae, y él me decía, papá, aquí es el único lugar donde tú puedes ir a una discoteca, puedes salir de noche, puedes salir a las tres de la mañana, a la hora que quieras, y todo mundo se siente seguro. Bueno, eso lo perdió Nicaragua. Y entre los errores que cometió Daniel Ortega, fue Guillermo que se metió en la policía. La politizó, y ahí está el precio de haber politizado una institución que funcionaba. Tú lo que funciona, no lo tienes por qué cambiar. Pero hay problema porque ya el diálogo, a ver, el diálogo tardío para efectos del presidente Ortega, se está reanudando en medio de un paro. ¿Me explico lo que quiero decir? Lo cual dificulta más la situación. Porque Daniel Ortega apostó al diálogo con el sector privado. Él tenía lo que se llamaba una mesa de consenso. No, se llamaba muy bien con la empresa privada. Muy bien, y entonces los empresarios los acusan de eso. Y Daniel Ortega no hizo su revolución o los andinistas no hicieron su revolución. Es que cambió la velocidad. Él se convirtió en un hombre que, y me lo dijo a mí, yo le entrevisté al presidente de la Cámara de Comercio de Nicaragua, en una entrevista que le hice, él nos mencionó que tenían muy buena relación con el presidente Ortega, que al inicio tuvieron choque, pero que después él decidió consultar los temas de la empresa privada con ellos y que estaba todo muy bien. Ahora, con esto que ha ocurrido, se rompió eso y ahora están pidiendo... Él se copió un poco lo que nosotros tuvimos aquí. ¿Te acuerdas? Esos diálogos, Bambito tal, el Coronado Número 2, esas cosas donde se discutieron los temas nacionales. Y lo hizo bien, lo hizo bien. Y lo hizo bien. Y él decía una cosa, Camila, él reunía, había un problema, digamos, con los trabajadores y las empresas. Él los reunía en un hotel, el gobierno pagaba todo. Y decía, no salen de allí hasta que no salgan con una solución. Antes de dar una noticia que va a impactar en Panamá, los Estados Unidos vuelve a subir las tasas de interés y está adelantando dos incrementos más este año. Presten mucha atención porque eso va a tener impacto. Van cinco aumentos en los últimos dos años. Ya lo acaba de anunciar esta y va a haber dos más este año. Y este año todavía falta mucho por trabajar. Y la otra noticia es que... ¿Usted sabe quién es? Silver Star Stallone. Por favor. A ver, dígame quién es. Futbolista, un futbolista. Rocky, Rocky. Rocky. Está siendo acusado de abuso sexual. Oye, pero para qué... ¿Qué le parece? Pero si esos tipos debían haberles sobrado las amigas. Yo no sé. ¿Qué les pasó? Ese tipo de intimidad yo no sé, pero está siendo... Bueno, hasta cierto punto es el sentido de poder en el que sienten que pueden tener todo lo que quieran. Sí. O sea, a veces son estos hombres sumamente poderosos que los han endiosado. Entonces, cuando una mujer se les para firme y les dice que no, ellos no saben lo que significa esa palabra. Mira, hay un estudio y ellos se quieren más bonito que todo el mundo también. Eso son... Con derecho. Complejo de pueblo. Es lo que sienten. Mira, que hay un informe sobre el acoso sexual en el mundo que lo han hecho científicos de los Estados Unidos y el resumen, lo hago de esta manera, hay un... Dice que hay un... ha revelado un abuso sistemático y esa es parte de las razones por las cuales estamos viendo lo que hoy... Pero parece que ya están comenzando a salir, ¿no? Esto... A hacerse públicos porque son personas públicas también las que están involucradas en este asunto. Oye, y en marcha ya el nuevo vuelo, el vuelo más largo sin paradas, más largo del mundo, reinició, pues, la empresa Singapore Airlines volvió a realizar el vuelo Singapur-Nueva York. Ya es un hecho, es el vuelo más largo del mundo, ese que... que está llegando. Y el presidente Donald Trump le ha contestado al actor Robert De Niro. Robert De Niro dijo... También acusado... No, 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 no. Robert De Niro, uno de los hombres más prestigiosos en el cine, en la cinematografía, él dijo... Amigo de Durán, ¿eh? Sí, oiga, él trabajó con Durán, oiga. No, él fue amigo de Durán, sí. Él dijo... Robert De Niro dijo, que el presidente Trump dijo una expresión, pues, que... como que lo frieguen, ¿no? La palabra es otra, ¿no? Entonces, el señor Trump ha puesto en duda el cociente intelectual del actor. Entonces, él dice... Mira la genialidad de Trump. Dice Trump, yo creo que los golpes que han recibido las películas que han hecho de boxeador le han afectado en la vida real. Mira tú esa postura de Trump, o sea, ironizando, lógicamente, ¿no? Y dice, Robert De Niro es un individuo con muy bajo coeficiente intelectual porque ha recibido demasiados golpes de boxeadores reales en las películas. Dice, lo vi anoche y pensé de verdad que estaba atontado. Lo escribió por... Aguante que él hizo un papel de Jake La Mota, me refiero a De Niro, en la película esa Raging Bull en el año 80, ¿no? Entonces, él se ganó un Oscar por esa película. Y hizo el papel de Ray Arcel en la película de Durán. Sí, pero en la otra tiró boxeador, ¿no? A propósito, el que no lo ha leído, yo recomiendo el libro Yo Soy Durán. Es una obra increíble, panameña, y vas a conocer la historia real de Roberto Durán porque la película que le hicieron a Durán no fue justa con Durán. Fue muy mala. Se acabó el programa el día de hoy. En esta mesa estamos... Camila Dames, Rubén Murgas y Guillermo Antonio Dames. Nos vamos. Gracias.